de boca. Y cerramos con lo de AFA, ¿te parece? Porque está todo barba en el fútbol argentino, por eso hay re-reelección. ¿Te suena esto? Lista única. Re-reelección, claro. Ayer a las 6 de la tarde cerró el plazo. No hay opositores, chicos y chicas, en el fútbol argentino, por lo tanto tendremos Claudio Chiquitapia. ¿Pero no hay opositores de verdad? Es que no se presentó nadie. No. Si volen en las redes, hay de todo, ¿no? Parece que hay mucha gente disconfortada. Pero no hay ningún dirigente disconforme. Nadie se presentó con una lista. O nadie cree que pueda tener apoyo. Así, claramente, el presidente de Talleres no está de acuerdo con lo que pasa, pero no lo apoya nadie, AFA. Así que ayer a las 6 de la tarde se cerraron las listas. Solamente vamos a tener Tapia y Riquelme de vicepresidente. Con lo cual, la única lista hasta marzo del 2029. Marzo del 2029. ¿No era hasta el fin del 28? Me agregaste tres meses más. Marzo del 2029, el nuevo periodo. Terminé. Me dejaste sin palabras.